Hace 700 años, fundada entre el agua y el cielo, México Tenochtitlán, ciudad conectada con los puntos cardinales, es la casa anunciada por los dioses al Pueblo del Sol. Guiados por Huitzilopochtli, los aztecas salieron de las siete cuevas desde el mítico Aztlán. Marcharon en busca de las señales para encontrar la tierra prometida en la etapa del quinto sol. Así, llegaron para empezar a construir una ciudad sobre un lago, fundando una majestuosa obra arquitectónica y de ingeniería que se convertiría en la capital del Imperio Mexica, orgullo de los mexicanos. Cultura milenaria que nos dio rostro y corazón, sabiduría plasmada y transmitida en códices, legado de la grandeza de nuestra civilización al patrimonio de la humanidad. Hace 500 años, el gran Moctezuma observó el paso de un cometa en el cielo, siendo este un presagio que Nezahualpili interpretó como el fin y la ruina de México Tenochtitlán. Tiempo después, un grupo de españoles comandados por Hernán Cortés, desembarcó en territorio mesoamericano, dominio del emperador Moctezuma. Hubo un choque entre dos formas de ver el mundo. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés, con un puñado de españoles y miles de indígenas totonacas de Sempoala y Tlaxcaltecas, con los que habían formado una alianza, invadieron la gran Tenochtitlán. Sitiaron la ciudad, arrasaron todo a su paso, sembraron muerte, no quedó piedra sobre piedra. Por algún tiempo, la ciudad sería inhabitable. Este episodio trágico constituyó la caída del Imperio Azteca y el surgimiento de la Nueva España. Los españoles dejaron una herencia de exterminio y muerte. Enfermedades como la peste, la viruela, los piojos, el sarampión y otras calamidades. De esta tragedia se empezó a construir nuestra nación mexicana, mezclada con el mestizaje de la sangre del indígena, español y afrodescendiente. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un grupo de valientes decidió cambiar su historia. Hartos del yugo colonial, decidieron romper las cadenas de la esclavitud, guiados por Miguel Hidalgo y Costilla, tras el grito en Dolores. Siguieron juntos la antorcha de la libertad, sacrificando sus propias vidas por un futuro libre y soberano. La lucha por la independencia duró 11 años, derrumbó barreras entre diferentes, unió visiones, presentó el terreno donde florecería una nueva nación. Esos valientes que lucharon con todas sus fuerzas y entregaron sus vidas por igualdad y libertad, se convirtieron en símbolo de inspiración para todo un pueblo. La fuerza colectiva propagó la llama rebelde, logrando obtener la independencia de México. Así, se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del México que conocemos, nuestro México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!